Sí, no manches, y luego llegó el fu y dijo, ahora sí me los voy a enfierrar a todos, que no sé qué Y yo, pum, que le parto la cara, pero después Bardock se puso de loco Y se quiso ir a matar a mi primo Freezer, pero Trunks llegó en el momento correcto Y le dijo, hasta aquí, te llegaste papacito, y le puso un alto Epsi, Epsi, Epsi ¿Qué pasó? El episodio Epsi Ah, sí, oigan, antes de eso, ¿puedo hablar con ustedes en privado un momentito? Ok Ya vengo, eh, permíteme A ver, dinos, ¿ahora qué te traes, Epsi? Sí, es que, miren, lo que pasa es que, pues ya ven que le he estado echando muchas ganas estos días, ¿no? Más o menos, sí Bueno, a ver, yo he hecho mi mejor esfuerzo, y creo que debe ser recompensado de alguna manera No me digas Sí, yo estaba pensando y quería preguntarle si sería posible que... ¿Qué? ¿Qué? Dime, a ver Sí, ya, ya, a ver Quiero saber si voy a poder descansar en Navidad Ah, caray Híjole, Epsi, es que... Mira, tú sabes que en Navidad todos están de vacaciones y... Y no creo que podamos detener los videos Pero es Navidad Sí, pero ¿y el especial de Navidad? ¿La batalla con tu familia? No, ¿y si les traigo pastel? Batalla familiar es lo que la gente quiere ver, Epsilón, sin pastel Eh, ¿y si les presento una amiga? Eh, no, no ¿Y si les... y si les...? No, Epsilón, nada No, es que es Navidad y quiero abrir mis regalos No, lo lamento, lo siento Lo de la amiga ¿Es regalos? A ver, yo tengo espíritu de niño, así que no me juzguen Además, ¿no saben que mi raza vive muchísimos años? ¿Cuál es... pero a ver, Epsilón, tú de niño no tienes absolutamente nada ¿A quién quieres engañar? Vas a venir a trabajar en Navidad y se acabó No queremos escuchar detestos En mi planeta soy apenas un muchachillo Que ya te dije que... Soy apenas unos... unos milenios más grande que mi primo Freezer Pero soy un muchachillo Eso a nadie le interesa, Epsilón ¿Vas a venir a trabajar en Navidad? No hay descanso para Navidad No hay descanso Me lleva la cachetona Pero esta me la van a pagar algún día, ¿eh? Me la van a pagar algún día Claro que te la vamos a pagar En tu aguinaldo Ah, bueno, está bien Ya me voy ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Porque ustedes lo pidieron y porque aquel video que yo les comenté llegó a los 10 mil likes Llegó a la meta de likes Hoy tenemos video de batallas utilizando a los nuevos personajes Vamos a hacer un video por personaje el día de hoy El día de hoy, pues ya lo vieron en el título Digo, creo que no vale la pena guardar el secreto El día de hoy la batalla le toca a Kefla No, espérate, ya hablaste... no, no La batalla del día de hoy le toca a Caulifla Así que ya sabes que si este video te gusta mucho y quieres apoyar el canal Pues dejar un like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada Y déjame en la parte de abajo también en los comentarios que tal te parece el personaje Y por cierto, como siempre, muchísimas gracias a la gente que apoya todas las series del canal No nada más Dragon Ball, sino los que se ven los demás videos del canal De verdad, muchísimas gracias para ustedes Miren, saludote, grandes cracks, máquinas, fieras Vamos a calar a Caulifla A ver, yo ya tuve oportunidad de probarla Ya hice un video mostrándoles sus habilidades Sé lo que hacen sus habilidades de los combos No estaría tan seguro Pero vamos a ponerle a un rival digno Primero, primero que todo y antes que nada Goku En su estado fácil Vamos a ir incrementando el poder Poco a poquito vamos a ir incrementando el nivel Vamos a empezar primero con un Goku Que no vale pa' pura caca Y después vamos a ir subiendo el repertorio Vamos a ver si me acuerdo de las habilidades Espérate Goku, déjame acuerdo de mis habilidades Que Goku no corras Si Goku va corriendo Eh, todos están desapareciendo ¿Ora? ¿Ora? Eh, eh, no, Goku, no te me desaparezcas Goku, no te me desaparezcas Ahí va, ahí va Eso, lo de los combos, a ver Lo de los combos no está nada mal, eh De las habilidades Cañón devastador, doble devastación Este es el que me gusta Este es el que me gusta Ah, y si me pega, desaparece Y si me pega, desaparece Ah, pero ¿por qué no lo lanzaste, Caulifla? ¿Qué te pasa, Caulifla? Se lo ve, ese era el momento correcto Para lanzarle la habilidad Y no se la lanzaste, mamacita ¿Qué pasó? Este sí que se lo lanzas De el ataque definitivo Venga, el ataque definitivo Primero Lo mandamos a volar Hacemos estas bolitas Se las dejamos caer Recargamos un poquito de ki Justo cuando se me iba a lanzar encima el Goku, eh Justo cuando se me iba a lanzar encima el Goku Que lo, que lo estuvo con las bolitas Oye, esa habilidad sí que sirve La quiero, la quiero Vamos, así Toma, toma Está muerto Está muertísimo No, 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 no Está muertísimo Está muertísimo Las habilidades de Caulifla están rotas, eh Las habilidades de Caulifla me gustan Me gustan bastante Con Caulifla no siento que bajen demasiado Me gustaría probar qué tal bajan con mi personaje Eso sí que me gustaría checarlo Venga Caulifla 1 Goku 0 Eso Caulifla Tú sí puedes Caulifla Tú sí que sabes Caulifla Vamos a llevarnos ahora al Goku Al Goku Z Que es este de acá El Goku en su último nivel Este se supone que se puede transformar en No, este tiene Kaioken Este de acá es el que tiene el Super Saiyan Venga, vamos a llevarnos al que se transforma en Super Saiyan A ver si nos toca la suerte Que se transforma en Super Saiyan En esta En este combate Porque luego cuando estás peleando con ellos No se transforma Te quieren golpear en su estado base Vamos a ver si este Goku Se le prende Se le prende y se transforma Porque quiero Quiero pelear con un Saiyan de verdad No con tonterías, eh No con tonterías de la escuela tortuga, por favor No con tonterías de la escuela tortuga, por favorcito Es todo lo que te va a pedir Goku No, me agarró Hijo de la guayaba ¡No! No lances a las damas al aire Nadie te dice ¿Qué el maestro Rossi no te enseñó modales? Bueno, sí Sí que se los enseñó Pero no son los más adecuados que digamos Me acabo de acordar que sí que se los enseñó Pero no son los modales más adecuados que digamos ¡Uper silencio! A ver, me pegas, te pego, eh Me pegas, te pego Lo siento, Goku Shin ¡Lo siento, Goku Shin! ¡Tómala! ¡Ándale por andar levantando el respeto! ¡Una mendiga dama! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ecole Goku! ¡No! ¡No, Goku! ¡No! ¿Vas a volar? Eso es Y luego acá ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! ¡Uy! No, ya, ya valí Aquí sí ya valí A ver que ve sin resistencia Aquí sí ya valí ¡Uf! Él sí que me baja Él sí que me baja con su ataque Venga, venga A volar A volar, a volar ¡No, no! Se me desapareció Se me desapareció Los combos de Caulifla ¡Hijo, este se me va a ganar! Por andar reaciendo al tonto Los combos de Caulifla Toma Estás muerto Estás muerto Estás muerto Eso Los combos de Caulifla Tienen un defecto Es que llega un punto en el combo En el que si se te desaparece el personaje Si te aparece por detrás No te vas a poder defender Porque Caulifla sigue con su combo Y no lo puedes interrumpir No puedes golpear hacia atrás Es una pequeña desventaja Que yo le encuentro, eh Aquí es donde la cosa Puede ponerse bastante violenta Bastante agresiva ¡Ah, Jale! ¡No! Lo pensamos igual Pensamos igual No, no, no Me voy a tener que poner un poquito más serio Con este Goku, eh No le voy a poder tontear Como con el otro Para ver si se transforma Digo, de paso Este ya está transformado Así que no hay problema de eso No hay problema de eso Toma, toma, toma Eso Unos ataquitos por acá Unos ataques Lo que te digo Es lo que te digo Ella se sigue con su combo Ella se sigue con su combo Y no hay quien la para Bueno, en la cara Eso ¡Uy! ¿No le dio ninguno de los ataques? ¿No le dio ninguno de mis ataques? Mira, los dos desapareciendo Entre los dos A ver quién le atina a quién, eh Eso Toma Vas Goku Hijo del mal Si me los esquivo todos Pero es que si me los esquivo todos, eh Venga Toma, estás muerto No, ya está Muertísimo El Goku Este ataque definitivo Lo amo Lo necesito Lo necesito Lo necesito en mi arsenal Lo necesito en mi arsenal Acomoder Lugar No se lo alcanzó a esquivar No se lo alcanzó a esquivar Pero muerto Ya está Toma Una patada En toda la cara Goku Para que no le estés Faltando el respeto A la dama ¿Ganamos? ¿Ganamos? Caulifla 3 A ver Está siendo muy sencillo Ganarle a Goku Con las habilidades de Caulifla, eh Sobre todo con su ataque definitivo Es extremadamente fácil de atinar Venga El siguiente va a estar más interesante Caulifla Hit Échale una mano Ikiave Échale una mano Venga Goku ¿Goku? Que hijos de la maestra Esto va a estar rudo, eh Como se vengan los tres sobres de mí Estoy muerto Goku niño Este que se puede transformar En Super Saiyajin Mapa Torneo Del poder Tengo el presentimiento De que voy a tener que Correr por mi vida En cuanto empiece el combate Creo que sí, eh Creo que sí Ojo Corro Corro por mi vida Corro por mi vida Corro por mi vida Dígame No, no No me peguen No me peguen No me peguen No me peguen Venga Ayúdenme Ayúdenme Alguien que me ayude Por dios Voy a morir Voy a morir Voy a morir Estoy frito Estoy frito Venga No, no, no No, no, no Tengo a dos contra mí Tengo a dos contra mí Ayúdame Cava Cava Ayúdame Que no me dejen No me dejen respirar No me dejen respirar Mientras tenga Mientras tenga dos contra mí Esto va a estar bastante crítico Venga Híjole Es que ve Apenas estoy pegándole a uno Y llega en otro Venga Me largo de aquí No quiero saber nada de esto No quiero saber ¿Dónde están mis compañeros? Es que en serio No sé dónde están mis compañeros Y por qué no están ayudando ¿Dónde están mis compañeros? Venga Creo que ya solo me está persiguiendo Goku fase 4, ¿eh? ¿Por qué no cambia de...? ¿Por qué no cambia de personaje esto? No me deja cambiar de personaje No sé por qué Estoy tratando de cambiar de objetivo Y... Y no me deja Me lo bloquea Venga Ahí está Ya Solo somos tú y yo Goku fase 4 Valiste caca Lo siento Tomala No, 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 no Goku no me dejes en vergüenza No me dejes en vergüenza Goku fase 4 Venga Venga Eso Eso Así Así sí que puedo Así sí que puedo Estoy muerto Ya va a estar de aquí A ver Estamos muertos Cometimos un gravísimo horno Y luego que esta se queda Dando su combo a lo tonto No Esto Les dije que no nos metiéramos con ellos Yo se los dije que no nos metiéramos con ellos Eso me pasa por andar de fanfarrona Ay, mis costillas Esa caulifla es toda una loquilla Sus habilidades están bastante buenas Pero ya les digo que sus combos no son para nada lo mío Como sea El combate de caulifla contra los gokus Fue todo un éxito Al menos hasta el final Ahí fue donde todo valió caca Pero al principio todo fue bastante bueno con sus habilidades Y yo las quiero Definitivamente me las voy a conseguir Like a este video si quieres que haga video haciendo la misión secundaria Donde se consiguen las habilidades de caulifla Y consiguiendo esas habilidades Deja tu like Deja tu comentario En la parte de abajo Que te pareció caulifla como personaje Yo por el día de hoy me despido Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Ciao! Tu sonrisa tan resplandeciente Ay, por tu te cae contando Tu turu tu 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 turu tu Tu turu tu 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 turu tu Tu turu tu